Hola, nosotros somos alumnos del Sindicato de Salud Pública del tercer año de enfermería y vamos a exponer sobre la valoración del funcionamiento del sistema inmunitario. Mi nombre es González Belén, Acosta Alberto, Alfaro Dayana. El sistema inmunitario. La función del sistema inmunitario es proteger al organismo de la invasión de antígenos, identificar y destruir células dañinas y eliminar los desechos celulares. Estas funciones son llegadas a cabo por los órganos linfáticos y por los linfocitos. Los órganos linfáticos se clasifican en primarios y secundarios. Los órganos primarios son el timo y la médula ósea, y los secundarios son el vaso y los anillos linfáticos. Y los principales linfocitos son B y T. El correcto funcionamiento del sistema inmunitario depende de su capacidad para diferenciar un tejido normal de un tejido anómalo, de la adecuada producción de células sanguíneas y de la integridad de las barreras cutánea y nasal. Esto sería el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Y llamamos funcionamiento defectuoso a una reacción excesiva, como lo son las alergias, o a una reacción con deficiencia que se encadenan en enfermedades autoinmunitarias, como lo es la diabetes tipo 1. Y como el sistema inmunitario es insuficiente o ineficaz, se desarrollan enfermedades inmunodeficientes, como es el síndrome de inmunodeficiencia de mi vida. Paciente con una reacción de hipersensibilidad La hipersensibilidad es una respuesta inmunitaria alterada frente a un antígeno que provoca daño en el paciente. Cuando el antígeno es ambiental o exógeno, se denomina alergia, y nos referimos al antígeno como una alergia. La respuesta tisular a una reacción de hipersensibilidad puede ser de una cipa irritación o molestia en forma de rinorrea, congestión nasal, o prurito ocular, picazón en los ojos. Pero también puede ser potencialmente mortal. Puede aparecer sensación de inquietud o incomodidad, sensación de mareo, prurito palmar y capilar, urticaria, junto con angiodema, en párpados, labios, lengua, manos, pies y genitales. El edema también puede afectar a la úvula y la laringe, lo que dificulta la respiración. El cuidado del paciente con respuestas alérgicas es minimizar la exposición del alérgeno, prevenir la reacción de hipersensibilidad, promocionar intervenciones rápidas y efectivas cuando aparezca la respuesta alérgica. Uno de los aspectos para reducir la probabilidad de exposición al alérgeno es identificar los alérgenos específicos para el individuo, antecedentes de alergias y tratamientos antihistamínicos o antiinflamatorios si es necesario. Pacientes con trastornos autoinmunitarios El mantenimiento de una buena salud y la prevención de la enfermedad no solo depende de la capacidad del sistema inmunitario para reconocer y destruir tejidos extraños y otros antígenos, también de la capacidad de reconocerlos. Estos pueden afectar cualquier tejido, algunos en específico en algunos órganos y tejidos que son afectados inclusivamente. En los trastornos se forman anticuerpos que son específicos de un tejido concreto, pero si tienen a acumularse y causar una respuesta inflamatoria en ciertos tejidos, por ejemplo, en el glomerulo renal y los conductillos biliares del hígado, los trastornos autoinmunitarios también pueden ser sistémicos. En ellos, ni los anticuerpos ni las lesiones inflamatorias resultantes se limitan a un órgano. Los trastornos reumáticos, como la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso sistémico, son un ejemplo de eso. La prueba serológica se utiliza para identificar y cuantificar los anticuerpos normales y los antígenos. Los individuos sanos suelen presentar bajos niveles de anticuerpos. En estos suelen ser mucho más altos los pacientes con trastornos autoinmunitarios. Asistencia de enfermería. Deben ser individualizados y adaptadas a las necesidades que determinen las manifestaciones del trastorno. Afrontamiento inefectivo, relacionada con el carácter crónico de la enfermedad. Riesgo de manejo inespecífico del régimen terapéutico. ¿Qué es la prueba de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Preve la exploración física, debemos de tener en cuenta los datos personales del paciente, comunidad, sexo, raza, grupo étnico para poder determinar posibles indicios de trastornos inmunológicos. También debemos de garantizar al paciente privacidad y generar confianza con el paciente, ya que vamos a realizar preguntas comprometedoras como la del consumo de droga o de las relaciones sexuales. ¿Qué es la prueba de la enfermedad de la enfermedad? En la investigación física, vamos a utilizar la inspección y la acortación. En las técnicas generales, vamos a ver al paciente que cuente con la edad correspondiente y te amanece. Si el paciente presenta con cansancio o debilidad, esto es un indicio de ser inmuniturida o adquirir una patología o una enfermedad aguda crónica. En este caso, en la altura, vamos a verificar la altura, el peso, la estructura corporal, porque de esta manera podemos verificar también si el paciente tuvo calidad de peso. Vamos a ver si tiene movilidad o presenta rigidez. Desde la rigidez, vamos a registrar. Ahora tenemos controles inovitales. Temperatura. Verificamos que no hace temperatura, porque desde la temperatura esto manifiesta que tiene infección o inflamación. En la mucosa nasal, vamos a ver que no presente pálida o edematosa, es posible una alergia crónica. En la mucosa bucal, si hay mancha o franca de la artesina, esto es un indicio de una inmunodeficiencia. También vamos a valorar la piel, que se obtenga la temperatura, el color y la hidratación. Si hay estericia, puede ser indicar que haya una reacción hemolítica. Bueno, luego vamos a proceder a la palpación e infección de los ganglios linfáticos cervicales, axilares e indinares en busca de dolor o inflamación. Vamos a palpar los ganglios cervicales anteriores y posteriores. Luego los axilares, anteriores y posteriores. E indinares. Y luego vamos a pasar a la valoración del sistema locomotor. Vamos a valorar las articulaciones, inspeccionar si hay edemas, rubor y valorar si hay dolor o inflamación. Estos son iniciativos de que el paciente entienda algún trastorno autoimmunitario. Y así hemos finalizado con la exploración física.